Otro día más Todo sigue igual No cambio de historia Ella no me amará Otro día más El tiempo pasará Entre copas y vino Una lágrima caerá Rosa, una triste canción Rosa, sale de mi voz Rosa, te pedí tu amor Rosa, me dijiste que no Rosa, no me olvides, no Rosa, hoy me marcho yo Rosa, no insisto más Rosa, una historia de rock and roll Otro día más De guitarra llorando está Una tonada de rock Que era nuestra canción Otro día más ¿Qué veo pasar? ¿Qué veo pasar? Tienes tocadas de rock Siempre te veo llorar Otro día más No eres feliz con él No eres feliz con él Me extrañas mucho y mucho Y quieres volver a mí Rosa, una triste canción Rosa, sale de mi voz Rosa, yo pedí tu amor Rosa, me dijiste que no Rosa, no me olvides, no Rosa, hoy me marcho yo Rosa, no insisto más Rosa, una historia de rock and roll Otro día más ¡Gracias!